Esta nota la presentamos desde el Colegio Privado Mecenas y tiene que ver con el acto del Día de los Jardineritos. Hoy es nuestro día, es el día más importante para nosotros, porque es el que da sentido, nuestra razón de ser, nuestros jardineros y nuestras colegas y compañeras maestras jardineras. ¿Qué prepararon para hoy? Las Eños prepararon como sorpresa una obra de títeres, que tiene que ver con lo que los chicos están aprendiendo dentro de las salas, bailes, juegos, sorpresa para los chicos y sorpresas también para las Eños. Lindo momento para recordar a Rosario Vera Peñalosa también. Obviamente, temprano, cuando nos saludamos a la mañana, estuvimos recordando con los niños y con los padres cuál es el motivo de que hoy se festeje el Día de los Jardines Infantes. Recordar a Rosario Vera Peñalosa, la primera maestra jardinera, quien impulsó que desde muy pequeño los chicos comiencen a asistir al colegio y a aprender de manera sistematizada y quien impulsó también que haya institutos para que nos formemos las maestras jardineras. 2019 es un año especial para el nivel inicial de Mecenas. ¿Te gustaría compartir esas novedades? Sí, tenemos muchos proyectos, como siempre, relacionados con las neurociencias, con la educación emocional que están implementadas a full dentro del colegio, como así también empezar a prepararlos a los niños, a los más grandes, a las de 4 y 5, para el colegio bilingüe. Así que estamos intensificando las clases de inglés. Y recordarles a la comunidad, invitarlos a que vengan a visitarnos y a conocernos, porque tenemos salas desde un año, el sector maternal, sala de 1, 2 y 3, y la parte de jardín de infantes de 4 y 5, donde hay actividades pensadas, planificadas, específicamente para cada uno de los niños, abordando toda la estimulación que necesitan desde los más pequeños, sin dejar de lado, por supuesto, toda la parte afectiva y emocional que es nuestra base. Gracias por estas novedades. Gracias por acompañarnos siempre. Menea la patita, menea la colita, mueve las alitas y se da una vuelta.